El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de sensibilizar a las personas sobre la importancia que este padecimiento tiene y afecta en el mundo. La incidencia de este tipo de cáncer ha aumentado en los países desarrollados debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de hábitos de vida occidentales. Por ello, la Organización Mundial de la Salud promueve la detección oportuna del cáncer de mama, con el fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de quien lo padece. En México durante octubre se desarrollan actividades y campañas que buscan la participación social, con el fin de fomentar la corresponsabilidad de las mujeres, su familia y la comunidad en el cuidado de su salud, así como identificar factores de riesgo para promover estilos de vida saludables que son imprescindibles ante este padecimiento. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es el crecimiento normal de células malignas en el tejido mamario, del que existen dos tipos. El carcinoma ductal, el más frecuente, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón, y el carcinoma lobulillar, que comienza en partes de las mamas llamadas lobulillos que producen la leche materna. La efectividad de autoexplorarse y de realizarse un estudio clínico de mama resultan benéficos cuando se garantiza un diagnóstico temprano. En México, solo 15% de los casos de cáncer de mama son detectados en etapa 1. Esto es con un tumor de menos de 2 centímetros. El 85% son descubiertos hasta la tercera etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total. La autoexploración frecuente y las revisiones médicas son cruciales para detectar el cáncer de mama. Por ello, la Organización Mundial de la Salud reitera la importancia de conocer las características normales de la mama y demandar atención médica si se descubre alguna anomalía. Con información de Monserrat Ornelas, Notimex.